...pobre la voz es madurada... ...que tiene asistido en noviembre a estos libros... ...en lo final de la misma ficha de la biblioteca... ...también se han leído de que en octubre... ...pasaron un... ...cuapo... ...de la misma ficha de la biblioteca... ...y esta fiesta... ...no se dio oportunidad de ver esta fiesta... ...y es que usted... ...de la biblioteca... ...de la biblioteca... ...hay algo... ...que pueda dar unas luces... ...es también en torrillo... ...pero... ...sabe... ...como se tuvo que estar a la casa... ...y es que usted... ...que usted... ...que usted... ...que usted... ...que usted... ...bueno, siempre cuando hago una película... ...someto una profunda investigación... ...me paso mucho tiempo investigando... ...y este... ...en relación con José Silberio Laya... ...tuve que ir hasta el Sorrillos... ...y llegué a donde su familia... ...que le apoyaron... ...y si quiere ver de nuevo... ...o verlo por primera vez... ...el corto José Silberio Laya... ...está colgado en el YouTube... ...uno de los cortos que están... ...a disposición del público... ...lo puede ver... ...también puede ver ahí... ...el 2012... ...Virgen de Copacabana... ...María y los niños pobres... ...ya está aproximándose... ...al cuarto de millón de visitas... ...250 mil... ...ya pronto tendrá... ...de visitantes... ...en el internet... ...también está... ...dónde está el muerto... ...dónde debuta... ...Ivo Frantinet... ...dónde cuenta... ...Norrecaro Fernández... ...una constelación... ...de grandes estrellas... ...está completa... ...la película... ...colgada ahí... ...y... ...mi primera obra... ...que hice a los 17 años... ...que ni yo mismo me le explico... ...como pude hacerlo... ...de nuevo a la vida... ...con 28 actores... ...famosos... ...de aquella época... ...así que los invito... ...que quienes lo pudieron... ...ver al ciclo... ...y los recomiendo... ...para que siga extendiéndose... ...y logren captar... ...los mensajes... ...que doy... ...a través de esta película... ...y que harán... ...de que el mundo sea mejor...